Hola que tal amigos de visión cultura y tradición seguimos aquí en este gran pueblo que es san lorenzo chimalco y bueno tengo alguien especial aquí para que nos platiquen todo acerca de este gran pueblo y de esta gran comparsa nativa de este lugar que es comparsa aguastecos vamos a presentárselos hola buenas tardes cómo se llama mucho gusto raymundo buenas tardes señor cómo se llama josé gonzález luna hola buenas tardes cómo se llama marino buen día galicia marino buen día galicia qué les parece si nos platican un poquito de los anécdotas de este gran pueblo el pueblo está fundado desde mil doscientos cincuenta y nueve más imagínense cuándo que le platicaba a su su papá su abuelo de este gran lugar y mi mamá no fue de aquí él era de la colonia morelos del cf los abuelos pues sí que su pueblo era muy muy bonito y lo sigue siendo después ya mis tíos ya fueron partícipes en la remodelación de la plaza el kiosco los arcos es una una belleza lo que hay aquí sí claro que sí y la iglesia y los santo que es aparte de ser bien milagroso nos echa la mano a todos aquí en san lorenzo sí claro que sí cuáles son las comidas típicas que hay aquí en san lorenzo se acabaron nomás que no sé cómo a dónde se consiguen pero es el el aguantle el mismo le era el pato salvaje y chiquilotes igual también eran las comidas típicas tradicionales típicas y el este el pipián y pipián era una comida muy muy sabrosa con pato yo todavía me acuerdo que estaba yo chamaco cuando estos manjares los llegué a saborear ahora ya no hay pato salvaje aquí hay que ir a conseguir otros lados para poder tener la tradición de esas comidas pero todavía hay no nos ha tocado ver que hay este gastronomía típica aquí en el el aguantle también todavía se adquiere el aguantle yo también lo sacaba yo lo iba a sacar de la laguna platícanos un poquito acerca de este agua útil como como los acaban más bien que es primero que es el agua útil y cómo los sacaban no poníamos unas ramitas como estas ajá y luego les poníamos una tira hasta acá y luego lo poníamos le poníamos un un muño para clavarlo lo clavábamos con así con unas con unas este cualquier una arquetita luego cuando ya los sacábamos los enterrábamos allí ya como a los 15 20 días íbamos y los sacábamos había un platel aquí abajo que llevábamos una manta y lo extendíamos todo allí como unas 100 matas y luego este pues lo poníamos arriba de el platel entonces que se secara con el sol estábamos casi todo el día luego ya cuando estaba seco como a las dos o tres de la tarde poníamos una manta grande y allí lo remolíamos así las ramitas que estaban así porque se cargaban de aguacle de mosco grueso de huevera de la huevera de la huevera de la huevera luego lo remolíamos así y caiba todo con una sábana pero un montón que teníamos poníamos casi diario íbamos allá también se ponían veces de pino de tule también lo conociste el tule ese que hacían para petate era redondo y un cuadrado bueno para las sillas no? por la silla pero sí ¿Usted sí fue este estuvo trabajando mucho tiempo ahí en la laguna? en aquel tiempo no yo desde como de unos 10 años me llevaba a mi jefe a trabajar allí bueno ahí íbamos a... a chambear, agarrar el mosco, la huaufle, los chiquilotes patos gallaretas ¿Qué tan difícil era para esa época la economía como para que esto fuera el sostén de las familias? No, no creo que sufrían porque le perdían tenía para comer, no había económico, iban los señores al cerro y ellos se bajaban con dos o tres conejos, ya comías. ¡Ah, caray! ¡Sí! ¡Sí! Las tórtulas también, las tórtulas, los pichones, los animaditos y bajabas a la laguna pues ya el tiempo de pato, el tiempo de chivilo, 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 pues a las anjas, a la rana, a la carpa. La rana, las carpas. Los gusanos de maguey. Pescados, gusanos de maguey. Y luego toda la gente sembraba allá, conseguías lechugas, conseguías rábanos, todo lo que usaba, hortalizas y legumbres, entonces sembraba eso, la economía no afectaba nada. No afectaba. Bueno, pero porque, como dicen, sembraban sus propios alimentos. Sí. Prácticamente. La que arriba sembraba yul, frijol, ayocote, garbanzo, todo eso sembraba yul. ¿De qué? También tenía sus animalitos. Sí, yo tenía sus animalitos con la yulpa que se le han nombrado. ¿De qué época estamos hablando? Salida de 1950, más o menos, nos rodaba, ¿no? Porque más atrás, él es de 40 y 40, más o menos. 41. 41 y eso de 47, por eso estamos hablando de 50 para acá. Sí. Sí. Sí, más joven. Claro que lo que oíamos, pues más atrás, ¿no? Sí. También pudimos platicar acerca de lo que nos platicaban a nosotros. Porque no, ya no lo vivimos nosotros, sino nada más en la plática. Y bueno, nos comentan que se vivía de la Huautle, o sea, lo ocupaban no nada más para alimentación, sino también para vender ropa. Para venta. ¿Dónde lo vendían? Iban al centro. Ah, al centro. En el centro se iban a vender, pero no se vendía por kilo, se vendía por cuartillo. Por cuartillo. Porque esa no pesaba nada esa cosa. Ah, sí, no, pues no pesa. No pesa, entonces lo vendían por cuartillo, por lata de esas de sardina. Ah, caray. Se dice que era un cuarterón. Ajá. Y un cuartillo, pues era, lo que es ahora kilo y medio, el maíz era, un cuartillo de maíz era kilo y medio. Ay, no, qué maravilla. Y qué era lo más difícil cuando recolectaban esta hueva, qué era lo más difícil. Pues, detallada. Ah. ¿Sí? No sabía que era todo lo más difícil. ¿Todo el proceso? Era la ramita. Esa era más difícil. Era que juntara, reconectarla y luego ponerla a soldar y... Ah, sí, era malo, ¿eh? Era malo. Era malo. Si no, si no se la sacabas, se hacía nube. ¿A poco? Sí. Ay, caray. ¿Qué cuentan? Es lo que contaba, ¿no? Que si no te cuidabas y se la sacabas luego, luego, por el tiempo se hacía una nube. Ahí se encarnaba, ¿no? Sí, se agarró. Ahí. Por eso es que es tan elevado el precio, porque sí es poquito elevado, ¿no? Es un lujo comer agua. No, nada. Por lo tanto porque ya no hay mucho ahora. Actualmente ya casi no la trabaja. Algunos todavía, pero no mucho. Sí, ya son pocos los que se dedican. La laguna te daba de comer todo el año, porque una temporada era pato salvaje, todo chiquilote, y así, y el pescado que hice todo el tiempo había, pescado blanco y pescado del criollo. No, pues sí. Y más arriba, porque había mucho nacimiento de agua, había carta. Ay, no, pues es que de verdad sí son cosas que la verdad uno no sabe. Les agradecemos por compartirlo con nosotros. Aparte de esto, Marino, pues también nos hablan de que aquí siembran el olivo. Ah, sí. O sea, hablamos de muchas cosas, ¿no? Por eso ahora actualmente ya se lleva a cabo la feria del aceite. Ajá. Sí. Lo realizan allá en Xochaca, pero participan también de aquí en San Lorenzo. De otros barrios que tienen sus olivos. Y nada más es San Lorenzo y Xochaca, los chistegos de ahí olivos. De ahí olivos. No más que no son los tres barrios. Está como allá en la Ciudad de México. Tláhuac y Xochimilco. Tláhuac y Xochimilco. Tláhuac y Xochimilco. Ajá. También tienen olivos ahí. Sí, sí, nos hablan de olivos también ahí en Tláhuac. Tláhuac y también está en su feria de la aceituna también. Ajá. Y la feria de la Maranta, que es para las alegrías. Ajá. No hay olivos, pero ya grandotes. Ya ahorita pues no más tengo una aceituna. Aquí así. Pues ahí están una maceta. ¿Por qué los tiro? Pues para hacer las casas. Ah, muy bien. Ya desde allí mis chavos todos, estuvieron que tirar. Se fueron a matar. Yo sembraba, sembraba como unos cinco palitos así tirados. Y aquí les echaba como de vaca. Ah, el estiércolón. El abono, ¿no? Estiércol. Ya estaban por aquí así como ocho. Pero en ese tiempo ya mi hijo pues ya los tiró porque ya empezaron a hacer sus casas. Empecé hasta a hacerse grande la familia y tenían sus lugares para hacer sus casitas y los arbolitos que les tomaban, pues ya los quitaban. Y eso ya tenían años más. Sí, muy bien. Ya estaban ahí de mis abuelitos. Muy bien. Ya estaban bien viejitos, ya estaban bien. Pero sí daban unas cuantas ramas todavía. Y tiré todo, zapotes, arceitumas. También parecen a los zapotes, ¿verdad? Sí, también. Árboles de zapote. También teníamos yo allá en mi casa, pero ya no tengo nada, es pura casa. Se fijaron la laguna y se acabó la vegetación. Sí. Sí. La vegetación de la laguna y todo se acabó. Todo se acaba. Y pues bueno, de ahí ya viene el inicio del carnaval, en esa época. Pues, según cuentan que el carnaval aquí tiene como 110, 120 años, que se fundó aquí. No más que ahora se echan la bolita. En San Agustín de Tlapurco, o en la cabecera de Chimalacán, es donde dicen que se inició el carnaval. También en la Magdalena, dicen que. También en la Magdalena, también. Pues, algo no se sabe de dónde. Pero aquí, aquí en San Lorenzo, Chimalco, ¿cuándo inicia, cómo inicia el carnaval? ¿Alguien se acuerda? No, yo no me acuerdo. Según, según, como 1930, 40, más o menos. Y ya empezamos ahí así. Un día empezamos aquí el carnaval. ¿Y cómo era la vestimenta en ese entonces, aquí en San Lorenzo, Chimalco? Pues, no, no te doy razón, porque ya no la vivimos nosotros. ¿Que les hayan platicado? Yo me bailaba de 25 centavos por tres días. Ajá. En ese tiempo no había trajes, no había trajes. Había, pues, con las señoras que tenían vestidos, iban a pedir a los hombres, iban a pedir los vestidos. Y no había, no había mujeres también que guardaran todo el mundo. Habían puros hombres. Se vestían de los hombres, ¿no? Se vestían de pura mujer. Sí, de primera así empezó. Ajá. Sí, sí. Con un velo tapándose la cara para que no vieran que era... Que era hombre. Sí, que era hombre. Que era hombre. Entonces, eran... Luego, así los venían de por ahí y besaban las... Creían que eran mujeres, pero no eran puros hombres. Sí, hasta decían, mira, cuando decían, mira esa chaparrita. Ajá. Sí, le besaban. Ajá. No, pues, qué maravilla. O sea, ¿qué otra diversión era aquí en San Lorenzo, independientemente del carnaval? Bueno, antes aquí ponían dos vigas, una viga acá y otra acá, echaban de herencia. Ah, cuando el horcado, ¿no? Cuando el horcado lo ponían. Pero ese es del carnaval, ¿el horcado? Sí, también lo del carnaval. ¿A poco? Sí. ¿Sí? Se decían, ya cuando, este... Se olvidaba el carnaval, se me alquiere. ...el baile de esa comparsa, o de las comparsas, ya sacaban su... ...su evento, el viejo, ¿no? Sí, el horcado, ¿no? Sí, el horcado, ¿no? Sí. Y el horcado, ese era un señor que se colgaba de ahí, de unas vigas que dice... Se montaba, bueno, se montaban las... Ah. Y empezaba aquí a repartir cosas, ¿no? Así que encontraban por ahí. Sí, o sea, que vivían a los basureros, juntaban los... Ya tiraban, y el señor ese que era, representaba al horcado, se acomodaba, según lo que llevaban ahí, lo acomodaba para cada persona, le decía, por ahí estaba fulano, no, que sí, dice, a ver, pues aquí le dejamos eso para él. Y era basura. Era basura. Sí. Con palabras, trataban de sacar estas cosas chuscas, este, graciosas, ¿no? Sí, por ejemplo, yo ya me acuerdo, ¿no?, que una vez mi papá, últimamente padeció de ataques epilépticos, y fue al centro, y se dio un ataque por allá, y se golpeó, y fue todo vendado, con gas y todo. Y ese día era el tiempo de carnaval, entonces, ¿de acuerdo? Y me da risa, ¿no?, porque el señor ese encontraron un vasín, ese, de... Que eran de fiel, como... De peltre, ¿no? De peltre, sí, de la basilica. Entonces, dijeron, que si por ahí estaba fulano, no, pues que sí, el señor, pues ahí le dejó su casco, para que cuando de otra vuelta fuera a caer, se deja con qué decir de esto. Deja con su casco. Sí. Era parte de lo del carnaval. Sí, eso sí era parte del carnaval. Para finalizarlo, ¿no? Sí. Oiga, qué maravilla, qué bonitos recuerdos, porque a lo mejor, las personas que están escuchando ahorita esto, pues ni se acordaban, ¿no? Pues hay muchos, ¿no?, de las nuevas generaciones tal vez no, pero de las anteriores, que todavía aún... No, cuando... No, cuando... Todos ya andamos por aquí dando guerra, de las distintas... ¿Se acuerdan? Cuando ponían aquí los ladrones, ¿no me acuerdas? En la Semana Santa, ¿no? En la Semana Santa, ¿no? No, en el carnaval también. Ah, también esa no, en la Santa Santa. A ver... Dentro se vestían los hombres, venían a caballo y agarraban, estaba en la cantina, estaban tomando, agarraban una y aventaban. Y ahí andaban corriendo todas sus novias, todo eso, andaban corriendo los caballos, montadas las mujeres, pero eran hombres. Pero eran hombres. O sea, en una cantina. Algunos se los robaban porque se las subían a su caballo. No es que andaba la iglesia, pero además era la pura iglesia. Todo estaba... Solo. Allá, ya no todo, 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 con el río. ¡Eh, hijo de mí! No, pues yo tampoco. ¿No se llamaban los ladrones? Sí, los polines eran ladrones, así decían, nos daban a caballo. ¡Eh, nada más! Sí, luego nada más a la biblioteca, era la escuela. Sí. Ahí, ahí, ahí a donde ponían, todo ahí, de ahí jalaban. No estaba, no te digo, todo estaba más lío. Sí, no estaban ladridos. Aquí nomás estaban los furos. ¿De aquí no, las faldas del cerro? Sí, sí. Sí, los furos alcafores que estaban aquí. Ahí ya son los dos. Sí. ¿Por ahí de alcafores? ¿Y usted no tiene foto en ese tiempo? ¿De aquellos tiempos? No. ¿Usted no va a hacer? No, no, no. En ese tiempo no había cámaras, ¿verdad? No era tan usual. No había nada bien. No era muy usual. Sí. Porque aquí anteriormente, ahorita, este, si se comparaba con lo que ahora es ya Xochimilco, porque había canales acá igual que Xochimilco. Venía turistas a pasear en canoas, ¿verdad? ¿A poco? Sí. Porque esa ya la cabecera, donde ahora está, en ese apitlapilco. Ajá. Ahí ya estaba la chinampa. ¿Verdad que sí, era el chinampa? Es lo que, bueno, lo que nos contaba, ¿no? Porque yo ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Había un paseo, ¿verdad? De las canoas, se llamaba Paseo de las canoas. Las jalopas, les decía. Sí, las jalopas, pero era el paseo de las canoas. Y sí venía turismo. Sí, las chinampas ahí, les decía. ¿Verdad? Bien, aquí había, pero era más, no era tan, tan, este, tan atraído como allá en la de Chimabacán. Porque aquí son las faldas del cerro. Sí. ¿Dónde estamos aquí? No, y es que la verdad es que San Lorenzo, Chimalco, yo lo catalogo como el centro, ¿no? El centro del, de este cerro. Como entras por la Magdalena, aquí es la mitad. Entras por Cabecera, es la mitad. Sí, porque está prácticamente, ¿no? Están en el mero centro. Ya pertenece a los reyes, al municipio. Sí, pertenece aquí a Chimabacán, ¿no? Sebastián y la Magdalena, es lo que yo sé. Y después ya se separó. Las costumbres son muy similares, ¿no? Sebastián y la Magdalena. Sí. De hecho, se unen a todas las festividades de acá, de este lado. Sí, ahora ya participan. Sebastián y la Magdalena ya participan acá, por ejemplo, en las festividades patronales. Sí. Ya se... Las procesiones, las hacen por todos los pueblos, desde la Magdalena. Sí, ya empieza la procesión. No, no, porque de alguna manera se siguen uniendo los pueblos. A mí Chimalhuacán se me hace un pueblo muy unido. La gente es muy solidaria. No sé, discúlpenme si me equivoco, ¿no? Pero es lo que yo percibo durante todo este tiempo que llevo aquí. Son muy solidarios y respetan mucho las tradiciones. Sí. Son muy estrictos, pero conservan lo más bonito de las tradiciones. También aquí hay mucha arte acerca de los artesanos, de la piedra. Aquí se han dedicado mucho. Ah, han salido muy buenos los artesanos. Por ejemplo, mira todo esto. Está aquí la plaza. Pura gente de aquí, que ahorita ya no hay. Los deseos de hace 40 años todavía toda la gente participó trabajando en esto. La cantería, ¿no? El piso también es de cantera, ¿no? Sí, todo. Todo. Sí, no. Es un lugar de artesanos. ¿También está bien? Sí. Ve nada más. Y bueno, ¿han bailado carnaval? ¿Alguno de ustedes tres? Yo sé que sí. Yo sé que sí. No, yo casi no. No hay que irnos bailando. Dígale, ¿cuántos años llevo bailando carnaval? 63 años. 63. ¿Qué recuerdas de esos inicios cuando por primera vez saliste a bailar carnaval? Pues yo, yo a mi jefe bailo de 25 centavos. Tres días. Tres días. Tres días. Pero yo andaba allí, me gustaba verlo allí, andaba, que andaba bailando. Y después, me dice, ándale hijo, baila. Digo, no, yo cómo le voy a hacer. Le digo, no. Tenía yo como 12 años. Digo, no, yo no me gusta verlo hacer, pero bailar no. Ándale hijo, te voy a conseguir un traje. Lo consiguió en el Impi. Ya. Allá arribita, yo todavía me acuerdo que allí lo... De los Peralta, ¿no? Ándale, allí lo fue a traer. Y ese día que lo trajo, trajo al señor. Dice, pues órale, dijo. Listas, y yo estaba allí así. Temblando. Pues qué, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer. Y luego, desde entonces, ya bailé. Y desde entonces, me gustó, y me gustó. ¿Cómo era tu traje en ese entonces, amigo? No, pues le digo que eran, pues ya era de hilo. Era de hilo, no era canotilla. No, no, todavía no había de canotilla. Ya no. De puro hilo, pero presado, no lo presado. Y era el único de aquí que estrenó un traje, pero de puro hilo, de mamá güera. Después, no, pues ese ya tenía. Cuando estrenaba, pues dice, no, así que ahorita, billetes. Después, primero y ya después. Pero de fantasía, ¿no? O ya de canotilla. No, de hilo. Ah, de hilo. De puro hilo. Sí, de hilo. Tenía bordado. Todavía sacan de esos trajes. De hilo. Todavía. Los padres de allá de la comparsa de los calaveras hacen, sí, llegan a sacar de esos trajes. Sí. De allá de la calocera. Sí, todavía. De gamusa, ¿verdad? Sí. Sí. Pero bordados de hilo, o sea, no son ni de fantasía, son de hilo. Sí, qué maravilla. Hasta el día de hoy sigues bailando, amigo. Te hemos visto en el carnaval. Sí, bailando. Sigues. Tienes herta vitalidad. Sí. ¿Bailas los tres días? Perdón. Perdón, María. ¿Dos días? Dos días. Los dos días le entras con todo. Sí, a mí me encantó. Es que es muy pesado, amigo. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir dentro de los días de carnaval? Pues casi no me canso, casi no me canso. Qué bárbaro. Pero, de alta condición. Te digo ya cuando no pueda yo, ¿para qué me metes? Está como don Javiercito también. Es otro Javiercito. Sí. Javiercito, buen día. No, pero yo sé. Vamos allá teniendo, en Azteca. Yo tengo ya 77 años. Joven, muy joven todavía, ¿eh? Todavía como para que baile otros 30 años más en el carnaval. Él baila y yo no lo bailo, no lo aguanto. Échenme el jefe de jefes. Sí, a él le gusta mucho la de jefes. Sí, ¿verdad? Yo no lo aguanto, no te baila. También es la... Yo me muero donde quiera, allí me voy a morir en el carnaval, yo creo. Dentro de muchísimos años, todavía falta mucho, mucho. Tenemos que verte. Sí, carnavalero, carnavalero de corazón. Y sí, yo he sido el único que he bailado de todos, ¿verdad? Todos los huastecos, de todos. Que no he dejado ni un año. Sí, es él. Sí, consecutivos. Es carnavalero de corazón. No, pues sí. ¿Y fiel a tu comparsa o te has ido de esta comparsa? No, pues yo bailé con los primeros, con los huastecos, los primeros, los primeros, ¿verdad? Que era mi tío, le decíamos el huastecos, por eso lo escucho así, huastecos. Ajá. El comparsa. Entonces, empecé a bailar de 50 centavos, con el Juan, el Palma, también bailé. Ajá. Bailé como 5 años, yo bailé con el Juan, con el Marcelo, yo he bailado aquí con todas las comparsas. ¿Has bailado en todos lados? Con los camperos también. También con los camperos bailé. Bien, Adana. Es una de las primeras comparsas, ¿verdad? Huastecos y camperos. ¿Camperos todavía existe? Todavía. ¿Es de aquí, de San Lorenzo? Sí. ¿De aquí es de San Lorenzo? No me ha tocado ver a camperos, amigos. ¡Qué maravilla! No, pues entonces estamos hablando de una trayectoria increíble. No, pues sí. Nos decían que desde 1957. Bueno, más o menos fue en el tiempo ese cuando le pusieron a los huastecos. Pero que le digo, ya aquí ya más o menos como 1930, 1940 ya había carnaval. Más o menos fue el que inició la comparsa a huastecos porque él era el que ponía el 60, 70% de los gastos. Pues ponía él. Bailaban porque pues nadie ya no les pasaba, no les pasaba mucho. El señor este era el que aportaba la mayor parte de los gastos. Y era su tío de aquí, del señor José. Y por eso le pusieron, pues como le poníamos, le pusieron huastecos a la comparsa. Por los señores que así le aportaban el huastecos. ¿Y qué aportaba la mayoría? Se llamaba Gabriel. Gabriel. Le decían el más nombre. ¿Cuántos integrantes tenía en ese entonces? ¿No recuerdan? ¿O que hayan sabido? No, pero más o menos eran unos 15. ¿Unos 15 parejas? Sí, 15 parejas. Bastantes, bastantes. Con los hombres. Sí, con los hombres vestidos de mujer. No había plus. No, ya cuando los huastecos ya había. Ya veces. Ya había las mujeres. Ya cuando los huastecos ya. Sí, ya más después íbamos a pedir las mujeres. Ya cuando los pusieron huastecos ya eran con señoritas. Ya era el baile ya con señoritas. Nos comentaban que cuando iban a pedir a las charras, los charros pagaban la vestimenta y la cooperación, por decirlo así. ¿Todavía la fecha se sigue haciendo así? No, ya no. Aquí solamente que sea su familia directa. Ajá. Por ejemplo, si es mi hija, mi nieta, pues yo tengo que pagar, ¿no? Pero la mayoría de chavas ya se compra su... ¿Su traje? Sí. No, yo una sobrina tenía yo de aquí, de Catarino. Ajá. Tenía costales de... ¿De trajes? De ropa que le compré. Antes yo le compraba yo también la ropa. Ah. Tenía unas... Costales. Sí, ya no lo ocupan otra vez. Pues ya no. En el carnaval y a guardarlo, porque ya no lo ocupan. ¿Ya no se ocupa? A un evento. Ahora ya hay... Seguida hay eventos, ¿no? Pero antes... ¿Cómo se era el fútbol? Cada año, ¿verdad? Cada año y ya. Cada año. No, ahora ya... Si me sigas al día del patrón, vienes a bailar, que te invitas que para allá bailar, que por acá bailar, ahora ya... Ya no. Ya es más... Más actible el carnaval para los que tienen su traje, pues ya no. Lo disfrutan más. Y las chavas que ni se digan, porque ellas tienen su traje y... Lo disfrutan, porque cada año se compra el vestimental. Cada año estrenan. ¿Tú no bailaste carnaval? ¿También? ¿También? Pues ya, 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 yo ya bailé la... Como dicen aquí, ahorita... No le decimos la tercera generación, porque, digo, en 1957, fue cuando se inició la comparsa de los gasecos. Más que desgraciadamente, como en el 69, en el 70, falleció el señor Gabriel. Entonces dejaron de bailar la comparsa. Luego, quien la... Quien la... Quien la... No, esa jugó. Quien la promoviera. Ajá. Entonces... Entonces... Este... Se perdió, se perdió la comparsa. Y luego, en 1976, la volvieron a armar... Bueno, la volvieron a organizar. Pero ya fueron dos señoras y sus esposos y otros familiares. Que fue la señora Viviana Nekis y el señor Anastasio. La señora Margarita Buendía y Juan Orozco. El señor Tomás Nekis. Son los que organizaron a otra vuelta la... La comparsa de los muastecos. Igual... De como de 1976 al 85, pues también falleció la señora y se volvió a... Se volvió a descomponer la comparsa. Ya no se volvió. Y hasta ahora, en mil... En el 2006, hicimos arreglos aquí a la parroquia. Y todos los que participamos en ellos, que éramos como unos 20 personas, Tratamos de organizar la comparsa. Y es ahorita de 2008 a la fecha. Donde de 2007 a la fecha, es otra vuelta a la comparsa de Guatacay. Y más fuerte que nunca, ¿no? No creas, no. Cuando la señora, la Margarita y Viviana... No, esa señora sí. Cuando miran su comparsa... Bien. En los cierres. Nomás imagínense, en los cierres para cerrar. Traían artistas de lujo. Una ocasión trajeron a Hugo Sánchez al cierre. A participar ahí con su... De los días. Y otra vuelta, en plan de broma, trajeron a los archimilcas. No, ese día fue una divertida que nos dimos. Yo estaba... Estaba muy niño. No, no, yo ya era joven, ¿no? Pero no nos dimos una divertida con esos chimilcas. Sí. Pero bien, bien suave. Y las señoras, esas son las que aportaron para el cierre. Ah, ya. Y ahora son totalmente diferentes, ¿no? Los cierres. Sí. Ya lo ven más como para los jóvenes que para la gente adulta, ¿no? Sí. Por eso, pero aquí en los masecos sigue siendo... Para la gente adulta, los cierres. Y no podemos baile de sonido, ni baile así en grande. Nomás hay un... Tenemos un grupo, un sonido, pero pura música. Para que la gente adulta se divierta. Ah, la gente familiar. Sí, la gente familiar. Ah, qué maravilla. Pues eso, excelente. Y aquí gracias a don... Al señor Marino, que es el animador de... Sí, por favor, Marino. De los barzas. El señor es el que anima a la gente. Sin él, yo creo, no, no, no se animaba. No, de veras. ¿Qué significa para ustedes? Porque ahí se empiezan a buscar caballos aquí para animar. ¿Cuántos años tienes animando aquí a Huastecos? Ya tiene mucho tiempo, desde Estalanda, desde cuando venían los ochimilcas, cuando trajeron también a don Cuco Sánchez a participar en sus cierres, yo ya venía con ellos. ¿De qué año estamos hablando, Marino? ¿De qué año estamos hablando? Los de... Los de los ochimilcas. Los de los ochenta. Fíjese. Cuando hacían también los trajes, ya viejitos que iban haciendo viejitos los trajes, luego las quemaban ahí en frente de la iglesia. Hacían ya quemas de trajes de los que ya... Ya estaban muy, muy, muy ayudados. Para que después ya... Para que estrenaban otros trajes. Estrenaban, sí. ¿Aquí se hacía la quemada? Sí. Allá bajan, en la avenida. Ah, muy bien. Sí. ¿Y por qué los quemaban, Marino? Los de los más, de gusto y ganas, porque... Porque luego ya algunos ya estaban muy maltratados y como ya con la idea ya era de... Al siguiente año ya estrena. Entonces por eso ya los eliminaban, los quemaban, ¿verdad? Sí. Se los gastaban los... No, 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 no. No estaba muy... Lo canos, porque dice que... Y no lo cotorreábamos, que decía, con lágrimas en los ojos. Ay no, qué maravilla. No, lo que pasa es que si... Preguntabas... Y ya tiene muchos años, fui uno de los primeros sonideros que empecé a trabajar con los carnavaleros. Ajá. Sí, con ellos, con otras comparsas de los diferentes barrios, allá en la cabecera también tienen un chiquitín, yo trabajo con ellos. He ido a trabajar también a San Agustín, a San Sebastián, a la Magdalena, bueno, casi todos los barrios han trabajado. Bueno, gracias a Dios, me han invitado, les ha gustado, ahí andamos. ¿Qué significa para ustedes que Marino venga a animarnos? ¡Uf, una maravilla! A ver, ¿por qué? A ver, platícanos, ¿por qué? Porque mire, es que él, su modo de ser, le echa muchas ganas a su trabajo, pero como conoce a toda, a toda, a toda la gente, pues ya que Fulano, aunque no esté participando en la comparsa, que Fulano, que Fulano, que Vengan, anda por allá, y él nos atrae, atrae a la gente, y nos anima y nos pasa a la comparsa, porque nos manda saludos a Fulano, a Fulano, y eso es lo que anima a la gente. Bueno, tengo el gusto de conocer a mucha gente, pero la que no conozco ya ahí en la fiesta, en el ambiente, pues llego y les pregunto, ¿con quién tengo el gusto? y ya me dan su nombre, su nombre, o sea, el apellido de la familia, y ya mandamos su saludo, para que se sienta contenta la gente. Claro que sí, claro que sí, yo creo que eres la parte fundamental, tanto tú como la música, yo creo que sin ustedes no hay carnaval. Entonces es más importante en la música, porque... No, pues es la que se puede ver a la gente. Sí, pero también el animador, porque créame que es muy importante la labor de los locutores, porque aunque los charros estén cansados... Y ahora con más ganas, y ahora con más ganas viene enormita y más. Ay, por supuesto. Todavía más, todavía más, ahora es más ambiente ya. Por supuesto. Y sobre todo que viene a realizar un buen y bonito trabajo, acerca de lo que es la visión, la cultura, la tradición, pero sobre todo también viene de atractivo visual. Ay, Marino, gracias. No, pues muchas gracias. Pues sí, motiva también a la compasa, porque si está sobre la pareja, la cámara, pues hasta más ganas de ella, no vainar ahí. Sí, sí. Bueno, mis nietos ven que está la cámara y no, no ustedes hacen. Mejores pasos. Sí, sí, definitivamente. Pues para mí ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, que nos han compartido tantas anécdotas. ¿Algo que quieras agregar? No, pues ahorita no hay más, no más que los esperamos para el día 23 y 24 de febrero de 2019. Vamos a ir a su comparsa, que es del pueblo, comparsa Guarcecos. Los esperamos, los esperamos, los esperamos 23 y 24 de febrero. Maravillosamente, aquí nos estamos viendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, amigo mío. Y bueno, ¿quieres agregar algo, amigo? ¿Algo que quieras decir? Saludos, lo que tú quieras. No, pues a mí me da gusto que están de aquí en Marinito, que nos anden echando porras y dice, écheme esta y eche otra. Pues sí, sí me las dedica. Le echa, como dicen, le echa uno más ganas. Claro que sí, pero gracias a Dios todavía y andamos bailando ya cuando ya no pueda yo para qué. Mejor a dar, por echar porras nada más. No, pero tienes que superar el tiempo que bailó don Javiercito hoy en día. ¿Quieres a cuántos años bailarías? Sí, es que creo. Creo que 100. Creo que 100. Este, era de los aztecas, ¿verdad, don Javier? ¿Cómo pasa los aztecas? Y ahora ya son los aztecas. Ya son los aztecas. Los aztecas. Sí. Pues sí, amigo. Como yo le digo a Cetos, llevo ni un año he dejado de bailar. Desea bailar, me gustó y me gustó. Desde tus 12 años, amigo, por lo que escuché. Que sea mucho dinero, pero ahí vemos dónde sacarlo. Que sigas disfrutando tus tradiciones. Es un gusto venirte a ver bailar. Claro que sí. Marino. Pues antes que nada, pues gracias por la invitación aquí de los amigos de esta gran comparsa tradicional, de aquí del barrio de San Lorenzo de Chimanco. Es tradicional, una de las pioneras de las comparsas carnavaneras de acá de ahí. Y yo, para mí, pues es un placer de verdad que me sientan agrado en que me hagan la invitación. Ya tiene muchos años que yo participo con ellos. La verdad, les quiero agradecer bastante. También queremos agradecer con una única presencia. Gracias. Y entonces, nos da mucho gusto. Y primeramente Dios, ya nos hizo la invitación, el amigo. Y entonces, primeramente Dios, para allá nos vemos en el Carnaval de 2019, ¿verdad? El 3 y 24 de febrero. Primeramente Dios, nuestra vida está muy bien. Invitados todos, todos los que son 100% carnavales. Aquí los esperamos en San Lorenzo de Chimalco. Y sus grandes fiestas de carnaval. Muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer para mí. Gracias por su tiempo. Y seguimos. Gracias por la invitación. Y el tiempo que vienes a perder desde tan lejos. Ay, amigos. Con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias, mis queridos guastecos. Pues bueno, esto es un aplauso, amigos. Un aplauso. Saludos para todos los carnavaleros de los diferentes barrios de Chimalhuacán. Muchísimas gracias. Esto es Misión. Cultura y Tradición. Cultura y Tradición. 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 Gracias por ver el video.